Por segunda vez en la historia de Premio Lo Nuestro, un medio de comunicación originario de Nicaragua fue acreditado para formar parte de la ceremonia número 30 del galardón que cuenta con mayor trayectoria en la industria del entretenimiento hispano dentro de los Estados Unidos. Hola faranduleros, les saluda Osman Flores desde la alfombra magenta de los 30 años de Premio Lo Nuestro en Miami que esta vez tienen un toque de orgullo pinolero gracias a la presencia de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. La presencia de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, en la noche de estrellas nos permitió garantizar una cobertura con estilo personalizado y posicionar a las celebridades más influyentes de la farándula latina a escasos metros de voz. Gente de Nicaragua, los quiero mucho, estoy feliz, próximamente estoy por allá con el Víctor y Huertura, formar una rumba, ya no son espectáculos, son rumbas, así que gracias por la oportunidad siempre. Bienvenida a Nicaragua a través de Voz TV. Pues muchos saludos hasta Nicaragua, les mando muchos besos. ¿Cuál es tu misión esta noche en Premio Lo Nuestro? Bueno pues yo creo que la misión de todos es celebrar estos 30 años de música, de tantos artistas en este escenario, de todos los logros que se han vivido y disfrutado, así que creo que es una noche de festejo y de celebración más que de otra cosa. Hola amigos, te habla José Feliciano y están con Voz TV. Gracias por tanta amabilidad. Un saludo para Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Un beso para Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Les mando un beso, soy Ana Brenda. Bye. Dos embajadores tropicales de República Dominicana que integraron el selecto grupo de artistas escogidos por el maestro Sergio George para realizar el opening del show, llegaron hasta nuestra zona de espectáculos y describieron la experiencia vivida junto a la cantante italiana Laura Pausini, el rapero cubanoamericano Pitbull y el trío Boricua, integrado por Daddy Junkie, Víctor Manuel y Bad Bunny. Nicaragua, un beso grande, te amo. Estoy aquí celebrando con Univision, pero te agradezco que estés entre nosotros. En una era dominada por el reggaetón y el género urbano, ¿cuál es la suerte del merengue? La suerte del merengue siempre es buena. El merengue no puede morir porque nosotros los dominicanos y los que interpretamos merengue que no son dominicanos, se nutren de una música contagiosa, maravillosa, fácil de bailar, que te transmite alegría. Eso no se va a perder nunca. El día que muere el merengue, muere nuestra dominicanidad y eso no va a pasar nunca. Señores, en ambiente, ¿qué le parece? En el tramo, en ambiente, sean la clave. En nombre de Nicaragua queremos felicitarte porque definitivamente la cultura de Medicana tiene sabor. Pero igual que la de ustedes, ahora mismo estaba con Luis Enrique ahí recordando buenas cosas y buenos tiempos. Para todo Nicaragua, un abrazote fuerte, de verdad, de verdad. ¿Qué estabas conversando con el príncipe de la salsa? Mira, hablábamos de cómo empezó esto, de cómo ha ido cogiendo tanto calor y tanto color. Al principio, realmente era como todas las cosas. En principio no teníamos ese despliegue de tantas estrellas, pero hemos visto crecer cómo ha funcionado esto y participar en premios los nuestros desde la primera vez hasta ahora, pues un motivo de satisfacción y de orgullo de verdad. En este mismo acto musical, como digno representante de la raza azteca, participó Pepe Aguilar, quien llegó a Miami acompañado por sus hijos. Ambas promesas de la nueva generación artística están conscientes que el apellido de la dinastía Aguilar no solo constituye una gran responsabilidad en el territorio mexicano, sino a nivel mundial. Primero un saludo a la gente de Nicaragua. Creo que es la primera entrevista que hago específicamente para ustedes. Está padrísimo y próximamente me gustaría llegar a ustedes con mi música. Pero ahorita estamos aquí en premios lo nuestro. Número 30. Temporada 30, se podría decir. Así que pues divertirnos, hacer lo que vimos hacer, que es presentar un premio. Digo, una familia de cantantes y pues sí. ¿Qué consejos le brinda a su papá con la vasta experiencia que tiene cuando sabe que ustedes son parte de la generación milenial y vienen a esta fiesta tan grande? Pues la verdad que seamos muy honestos con quién somos, porque la verdad no vamos a querer aparentar cosas que no somos porque se va a ver completamente. Así que ser honesta contigo mismo y con las personas. La noche del 22 de febrero prestó las condiciones necesarias para disfrutar encuentros familiares de gran impacto mediático que a más de uno llevaron a la cima del cielo. Marca la cima del cielo Donde el vuelo todo puede acabar Donde me queden su fin el deseo Y la gloria se puede alcanzar Quiero felicitarlos porque esta mañana mire parte del homenaje que le van a hacer a su papá. ¡Qué momentos tan especiales! ¿Te gustó? Me encantó. Espero te guste mucho ahorita que lo vamos a hacer en vivo. Estamos muy emocionados, muy contentos porque cantar con nuestro padre es muy bonito. Y sí se siente como cantar en casa, pero al mismo tiempo nosotros lo admiramos muchísimo. Entonces sí hay unos nervios especiales al cantar con él porque obviamente él es un grande y cantar al lado de un grande no es nada fácil. Creo que con esta presentación definitivamente lo van a llevar a la cima del cielo. ¡Qué bonito! Lo espero y nada, espero que la gente esté ahí pendiente viendo. Va a ser una noche muy especial. Uno de los estrenos mundiales más esperados del evento, sin duda alguna fue Machica, ya que sería la primera vez que J Balvin interpretaría en vivo su nuevo sencillo, con la mayor cantidad de bailarines en tarima, 70 en total. Además, le permitió a Gio Narvani, procedente de Aruba, y a La Sensación de Brasil, en este momento, Anita, debutar en el escenario de los famosos galardones. Y definitivamente apareces preciosa en esa silla. ¡Uy! ¡Gracias! Yo estoy nervosa. Mi primera vez en un premio que no es en Brasil, premio Lo Nuestro, he cantando dos canciones, Machica y Downtown. Espero que les guste. ¿Qué tal es trabajar con J Balvin en esta canción que promete ser el hit? J Balvin es un hermano. J Balvin es una persona que no tengo palabras porque me ayuda a mí y a todos sus amigos sin medo. Es un amigo muy especial. ¿Y qué significa este término, machica? Machica es como machucar, smash, kill it, romper. Es machica. Definitivamente, todo lo vivido en la Ciudad del Sol fue una experiencia al rojo vivo, como perfectamente lo describió nuestra vecina de cobertura, Alex Aspie, quien al igual que nosotros, disfrutó al máximo tres décadas de sabor latino en la Unión Americana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!